Yo llevo 20 años aquí, yo no nací aquí en Galicia, aunque considero me galego, y desde aquí quiero decir al público que yo vengo de la tierra de la mina, vengo de la cuenca minera, vengo desde Asturias. Y después de estos 20 años, en nuestros últimos 6 años que llevo aquí en Panorama cada día, nos damos cuenta que cada vez que vamos a Asturias, cada vez tenemos muchísimos más fans. Permitidme, por favor, cantar esta noche algo para vosotros y poder dedicar algo muy especial, algo para mi gente. Con todo cariño. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias verde de montes y negra de minerales. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre, hambre de pan y horizontes, hambre. Bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre, y el corazón asfixiado, sin venas para aliviarte, los ojos ciegos, los ojos, ciegos de tanto mirarte, sin verte a Asturias lejana, hija de mi misma madre. Dos veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida y las dos te la jugaste. ¿Quién derribará ese árbol de Asturias ya sin ramaje, desnudo, seco, clavado, con su raíz entrañable, que corre por toda España, crispándonos de coraje? Miras, obreros del mundo, su silueta recortarse contra ese cielo impasible, vertical, inquebrantable, firme sobre roca, firme, herida viva su carne. Millones de puños gritan tu cólera por los aires, millones de corazones golpean contra tus cárceles, prepara tu salto último, vívida muerte, cobarde, prepara tu último salto, que Asturias está guardándote sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre, sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre, sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre, sola en mitad de la tierra. ¡Gracias! 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 Gracias.